Música Con Fabricio Contreras, hoy nuestro invitado especial en TV Orinoquia, la imagen de nuestra región, en la sección de visión empresarial de Despierta Millano, les damos la bienvenida, porque hoy vamos a aprender sobre un hotel bastante distinguido en la región del Ariari, el Hotel Alhambra. Bienvenido, ¿cómo está Fabricio? Gracias Luna, muy amable, agradecido con ustedes por esta nueva oportunidad, ya lo han hecho varias veces, ustedes como TV Orinoquia, impulsando siempre el desarrollo, impulsando siempre el turismo aquí en la ciudad, es muy bueno para nosotros que juntemos con el apoyo de ustedes al tema de publicidad, para el tema de eventos, entonces primero que todo, qué rico tenerlos a ustedes por acá hoy, y pues nada, aquí trabajando fuertemente para sacar adelante el tema del turismo aquí en la región del Ariari, el tema del turismo está un poco complicado porque hace falta mucho trabajo, pero estamos trabajando, estamos tratando de agremiarnos todos los hoteleros acá, tratando de darle un empujoncito a esto que realmente es importante y nos sirve a todos. Entonces hablamos un poco del Hotel Alhambra, de la tradición que ha venido desarrollando, de posesionar su marca y mantenerla. Claro que sí Luna, nosotros llevamos aproximadamente 15 años acá en Granada, digamos somos los hijos pequeños del Hotel Villavicencio Plaza, un hotel de gran trayectoria en Villavicencio, con unos altos estándares de calidad, de servicio y venimos trabajando con ellos mismos. La idea de nosotros es posicionarnos y seguir posicionados en Granada como el Hotel Número 1, el Hotel Estrella, por decirlo de alguna manera, entonces es el compromiso aquí de todos nosotros, comenzar desde la gerencia hasta todos nuestros empleados, poder darles mejor servicio a las personas que nos visitan. Abril, además que está en un lugar estratégico de la región del Ariari, en pleno centro, al lado de la iglesia de la catedral. Sí, de hecho aquí los domingos tenemos misa incorporada porque no es necesario salir y no Luna, lo que te digo, en este momento nuestro mercado ya es el mercado corporativo, pero sin embargo ya estamos trabajando planes para fines de semana para traer también el turismo vacacional que le hace falta tanto a Granada. Desde que entramos al frente del parque principal, la parroquia de Granada, de una vez vemos la cara amable del hotel, nos reciben en el hoy. Sí, yo creo que lo más bonito de un lugar, independientemente del que sea, es que usted lo reciba con una sonrisa, cuando usted lo reciba con una sonrisa le dan ganas a usted de entrar, entonces eso es algo que tratamos siempre de recalcar en todos nuestros empleados, la persona que sea, recibirla con primero el saludo y segundo una grata sonrisa. Estamos subiendo y pasamos a la parte del restaurante, las delicias de la gastronomía granadina. Claro que sí, mira, nosotros aquí tenemos una cocina, llevamos aproximadamente año y medio, desde que abrimos el restaurante, ha tenido muy buena acogida en todos nuestros huéspedes y en los clientes, también viene mucha gente de afuera, nos visitan bastante. Tenemos platos a la carta de todo tipo, muy bien elaborados, tenemos un chef, un gran chef en la cocina que nos ha ayudado mucho, es muy creativo, tiene unas muy buenas ideas. Y también manejamos unos excelentes menús ejecutivos, de lunes a viernes, unos menús muy bien estructurados, entradas, platos fuertes, postres y a unos precios muy cómodos, entonces nos pueden visitar, estamos abiertos todos los días. Y el servicio de habitaciones también porque hay ambiente familiar en el Hotel Alhambra. Claro que sí, las habitaciones de nosotros están dotadas todas con aire acondicionado, son habitaciones súper amplias, tenemos wifi en todas las habitaciones, tenemos un minibar, las habitaciones tienen salas, en fin, están totalmente dotadas para que la persona tenga una estadía muy confortable y muy placentera aquí en el hotel. Y el eslogan lo dice todo, Fabricio. Sí, Hotel Alhambra, un servicio amable, los esperamos. Gracias, Fabricio Contreras es el administrador del Hotel Alhambra, recomendado este hotel en la región del Arial y cuando usted conozca el meta, tiene que venir a este hotel y hospedarse. Gracias, Fabricio. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!